Y nosotros como siempre en este momento del programa siempre encendemos fogones, abrimos puertas de cocina y hoy nos vamos a ir hasta Valle Seco. Allí nos vamos a ir hasta el asadero de pollos, el restaurante El Pollo Domínguez. Un lugar especializado en comidas para llevar que hoy nos va a enseñar a preparar una rica ensalada Dry Valley, así lo llaman. Hasta allí se ha ido Arguiña Aguila. Adelante. Pues hoy vamos a elaborar diferentes platos con el producto estrella de aquí de Valle Seco, que es ni más ni menos que la manzana. Y para eso estamos con el chef Octavio Domínguez de El Pollo Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues vamos a preparar una ensaladita con estos ingredientes, que serían gicoria, escarola, manzana caramelizada, tomate jerry, frutos secos, vica toste, pollito asado del Pollo Domínguez y luego para decorar uno, presines. El queso es para otro plato. El queso es para otro plato, que sencillamente vamos como a terminarlo de montar. ¿Qué es esta exquisita lasaña? Lasaña que tendría, carne de ternera de la carnicería Rivero, manzana reñida de Valle Seco, reducción de sidra y luego la gratinaremos con queso roquefort. Maravilloso. Y de postre, ¿cómo no? ¿Un semifrío de...? De sidra con núcleo de manzana y bañado con chocolate blanco. ¡Qué rico! Ya se me está haciendo la boca agua. Pues Octavio, vamos al lío. ¿Por qué empezamos? Por la leyuguita. Venga, yo te paso para ti esta y yo me quedo... Bueno, me he quedado lo más grande, pero tú me vas a ayudar. ¿Cómo la cortamos? En juliana finita, me gusta a mí. ¿Así? Sí, un poquito más fina. Ya, esto yo creo que... Claro, esto es lo que tiene no ser la profesional de la cocina, para eso tenemos a Octavio. Octavio, ¿cuántos años llevas tú en la cocina? Como unos 15 años ya. Casi nada, ¿eh? Empecé llamando a mi abuela por teléfono, pidiendo la receta. Empecé haciendo, 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 hasta que un tío mío que era profesor de cocina me dijo que por qué no me dedicaba a la cocina. Estudié y aquí estoy. Porque se te daba muy bien. Te dijo tu tío, tú eres carne de cocina. Exacto. Que es mejor dicho. Sí. Corta un poquito más. Un poquito más, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y empezaste directamente con tu restaurante o empezaste primero en otros sitios? No, yo he trabajado en bastantes sitios, he trabajado en hoteles en el sur, he trabajado en Casabrito, en el Inyesca, Arucas, he trabajado en muchos sitios. Yo en muchos lados. Además, ¿sitios buenos de aquí, de la isla? Sí. ¿Más? Otro poquito más. Todas, pícala todas. Pues espérate que te voy a dar yo para ti. Vale. ¿Y tú eres de aquí, de Valle Seco? Eh, sí. Desde los siete años llevo en Valle Seco. ¿Llevas siete años? Sí, desde los siete años. Ah, desde los siete años. Sí. Madre mía, pues sí, sí, eres de aquí. A mí siempre me dicen, cuando vengo aquí me dicen, al final te vas a tener que empadronar, porque casi casi que es mi segunda casa. Me he arriesgado cortando, mirándole a... Muy bien. A ver. Bueno, aquí ya está lavada premiadamente, la mezclamos un poquito aquí mismo, que está todo limpio. Sí, sí. Yo ya me dejo guiar, me he puesto a estar nerviosa, porque te he empezado a mirar, digo, me voy a cortar los dedos. Esto me empieza a dar un poquito de color, mezclamos. ¿Por qué utilizas estas dos lechugas en concreto? Porque para mí son las más fuertes, son las más que aguantan en los platos. Son más crujientes y son... la leyuda normal se viene abajo rapidito. Sí, sobre todo que se pudre un poquito de alguna manera antes. Siguiente paso. Bueno, ahora cogemos los dos tomates cherry y los vamos partiendo por la mitad y vamos añadiendo. Venga, yo te voy cogiendo. Lo vas a hacer tú todo, sobre todo. A la mitad. Yo cogeré unos poquitos. Y vamos colocando. Los productos que utilizas, Octavio, ¿de dónde son? ¿Son de aquí, de Valle Seco, Kilómetro Cero? Algunos sí, otros no. Otros me los traen del mercado. Pero todo dentro de lo posible de aquí, de la isla, ¿no? Sí, de Valle Seco, la manzana de Valle Seco. Uy, no pasa nada. Uno menos. Yo creo que así vamos bien. ¿Así vamos bien? Sí. Ahora, ya vamos poniendo picatoste. Te dejo a ti que lo vayas poniendo más fácil. ¿Este? Picatoste, sí. Venga. Por encima. Por encima. Estos los tostan ustedes también. Sí. Qué maravilla. Además, están más ricos, ¿no? Sí, más crujientes. Más crujientes, recién hechos. Exacto. ¿Vale? ¿Por ahí o más? Este otro poquito más. Que son varios por aquí. Yo la verdad. Es que son varios por aquí. Yo la verdad. Para que coman todo. Que soy un poco rata en este sentido, ¿eh? Ahora, frutos secos. Frutos secos. Conmigo, la verdad, que se quedarían los comensales con hambre. A ver, ¿eh? Tú me dices. Por aquí. ¿Más? Otro poquito más. Te tienes que estar riendo conmigo. Bueno, ahí va. Ahora manzana con una cucharita. Con una cucharita ponemos por ahí. Y vas poniendo también por varios sitios. Hoy la verdad que Octavio me está haciendo trabajar, ¿eh? Otras veces no hago nada. Vete colocando por ahí como tú. Como pueda, ¿no? Así un poquito con la mano, que siempre viene muy bien. Otras veces no hago nada. Y nuestros presentadores dicen, pero bueno, ¿ustedes solo saben comer? Pues no, mira. Hoy Octavio me está dejando trabajar. ¿Más? Sí, sí, sí. Que la cosa va la manzana. La cosa... Claro, claro. A ver. Es que estamos en el municipio de la manzana, además. ¿Más? Sí, sí, hay, hay. Yo más, más, más. Va a ser la palabra del día. A ver, por aquí. Uy, que me choco yo. ¿Listo? ¿Listo? Ahora el pollito. El pollito, además... Lo coge y con las manitas lo desmenuzas. Lo desmenuzo. Pollito desmenuzado. Es del pollo asado que asamos nosotros por la mañana. Sale muy bueno. Uy, qué rico. Son pollos, no sé, son de corral, no sé si ustedes tienen... No, es pollo normal. Es pollo normal. Tienen... De un kilo tres. Sí. Y los asamos, los rellenamos con una especie. Eso te iba a decir. Y los asamos. Al truquito que tengas. Para que estén más jugositos. A fuego lento y regándolo, como digo yo, sin parar de mojarlo por encima, para que se quede crujiente por fuera. Porque además usan la pechuga, ¿no? Que siempre es un poco lo más complicado, lo que siempre se suele secar. No, sí, exacto, el pollo entero. Al pollo, ah, vale, el pollo entero. Asamos pollo entero. O sea, entero. Por ahí va bien. Hecha otro poquito, si quieres. Yo estoy haciendo aquí un colás estupendo, ¿verdad? Está bonita. No es para nada ni la presentación que ustedes hacen en el restaurante. Está bonita. Venga, qué mal. Tú me dices, para, ¿eh? Que yo si no, aquí me vengo arriba. Y cuéntame la filosofía un poquito del restaurante. Nada, ya llevamos, abrimos el 1 de abril del año pasado. Sí, está bien, muy bien. Desde el 1 de abril y ahora con la mayonesa de mostaza, por encima así como... ¿En redondel? Sí, desde el centro hacia afuera, como lo hago yo. Despacito. Ah, ¿es mostaza has dicho? Mayonesa de mostaza, sí. Por ahí. Sin miedo, ya más porque hay bastante... Sí, no, para que se alineen bien. Para que no tengan que los comensales volver a decir, oye, ¿me puedes dar un poquito más de salsa? ¿Ya? Listo. Oye. Ahora los crecini. ¿Qué más? Dos crecini, los pones en el centro para decorar un poquito. Esto es una maravilla, ¿eh? Esto de la presentación, estoy hasta nerviosa y todo. Yo no sé. A ver si algún día nuestros presentadores... Oye, ¿qué les parecería, Wendy y Pedro, ustedes hacer un día, no un gastro? Uy, mira, ya me lo he cargado. Hacer un día un gastro porque siempre están diciéndonos, es que no comemos, claro, no nos traen nada. Pero, ¿cómo les vamos a llevar algo desde Valle Seco? Pues... Yo no lo veo mal. Estaría bien, pues nada, yo me sigo cargando palitos. Ay, vosotros, bueno, a la obra, Pedro. Ahora ponemos un poquito de manzana en el centro, que si nos invitan a comer... Estaría bien que igual un día ustedes también se manchen las manos. ¿Qué les parece? A ver, a ver. Nosotros dispuestos, ya lo estamos diciendo. Lo que haga falta aquí. Lo que haga falta aquí. Cuando quieran. Mira. La ensalada montada aquí por la compañera. Qué rico. Muy bien. Pues nada, Wendy y Pedro, nosotros seguimos aquí, que ya estamos a puntito de terminar, pero no nos podemos terminar sin hacer... La lasaña. La lasaña. ¿Qué hacemos por aquí? Lo cogemos. Le desmenuzamos el quesito por encima. Yo aquí con fuego, dirán estos dos, pero esta tiene un peligro, un peligro. Me decías, un añito desde que abrieron el pollo dominante. Ya vamos para dos años, en el 1 de abril vamos para dos años. Sí. Y nada, abrimos porque era siempre mi abuela, siempre decía, monten algo abajo en el sótano, monten abajo abajo en el sótano. Y al final terminamos montando en el sótano. Pues hay que hacerlo, claro que sí. Claro que sí. Pues ahora vamos a fundirlo. Y si te parece, yo ya voy a empezar a probar cositas. ¡Uh! Que me llevo esto. Mientras él funde, yo ya le voy a hincar el diente a la ensalada, si te parece. Muy bien. Yo no me queme porque yo soy un poquito desastre a veces. ¡Qué maravilla cómo huele! Yo voy a empezar a probar ya la ensaladita. Por aquí. Un poquito de manzanita. Venga, un poquito más. Buen bola, guiñe. Para que lo pruebes todo. Esto está espectacular. Bueno, me alegro. Esto está espectacular. Y esa la ensalada también, vamos. Vamos a abrir la manzanita para que la vean por dentro. Oye. ¡Uh! Pero de verdad, ¿se puede ser más torpe? Disculpe. Es que me temía el cañón. No pasa nada. La verdad es que picamos, caímos. La presentación estaba bien. Yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ala, Wendy, Pedro, yo me quedo por aquí, voy a probar ahora la manzanita y ya cuando acabe Octavio de quemar esa lasaña que tiene una tinta preciosa, estupenda, también la voy a probar. Pues nada, guiñe. Venga. Mal no te quedas, desde luego, degustando todos esos platos maravillosos en Valle Seco, que fíjate que con lo internacionales que somos en este programa se nos pasó por alto que el nombre de la ensalada es la traducción al inglés de Valle Seco, Dry Valley, fíjate. Dry Valley. Qué curioso.